Papá, papá Miel de Aranga, sigue creando tu estilo propio, santiaguero entre los mejores santiagueros, con fúter ideales de huancacho, para los alabitos, puro corazón. Miel de Aranga, sigue creando tu estilo propio, para los alabitos, puro corazón. ¡Baila, baila! ¡Miguares, señora, esposa, José Caipé! ¡E hijos! ¡Emerson, Elio, Guastábal, Caipé! ¡Santiago, Santiago! Santiago, Santiago a mil colores, para todo Guadalajos. A ver, mamá, inocente y no goza, otra goza, con todos tus hijos, Jéssica, Mermi y Jorge Quispe. Una vuestrecita, otra vuestrecita, Mestilla, Mermi y Jorge Quispe, Mermi y Jorge Quispe. Añalamos, achalamos, achalamos. Jéssica, Mermi y Jorge Quispe.